Yo me vengo de la casa domingo Por la mañana Cuando ya ordeño la vaca Desayuno a la barra Y le llevo a la cama Desayuno a la mujer Y a la noche que yo vuelva Que no me vaya a joder Desde lunes a domingo Trabajo como una mula Hoy si me tomo los tragos Y me voy a divertir Y a todo el que no le guste Que se toman mi agitura Cuando yo tengo aguardiente Es para hacerme sentir Todo no ha de ser trabajo En esta vida miserable Si mañana nos morimos Nada podemos que no Sirva trago cantinero Pero sírvalos bien grande Que el sábado y el domingo Yo me voy a emborrachar Ya voy a encillar la mula Y la lengua colorada Y apenas que esté borracho La pongo a galopar Pues la mula que yo tengo La tengo bien amasada Pero el que esté muy borracho Los compas no puede tomar Todo no ha de ser trabajo En esta vida miserable Si mañana nos morimos Si mañana nos morimos Nada podemos que no Sirva trago cantinero Pero sírvalos bien grande Que el sábado y el domingo Yo me voy a emborrachar